¿Complementáis vuestros entrenamientos con pesas, ejercicios? Sí, pero lo hacemos más enfocado. Tenemos un entrenador específico para ello. Me entrenaba un Martín, en este caso, que es un máquina. Sí, más enfocado. La verdad que hoy he estado haciendo, por ejemplo, con él. Ajá, ¿qué te ha tocado? Dos, tres días a la semana. Hoy me ha hecho más fuerza explosiva. La verdad que muy bien. La verdad que yo, desde que empecé a entrenar con él, le he notado mucho mejor el físico. Porque, sinceramente, yo me he visto de físico. Yo era más pequeñito, pero de físico iba mucho mejor. Más visualmente, más fuerte. Más prieto ibas. Más pinta de peleador, de verdad. La verdad que me he entrenado un Martín, desde que estoy entrenando con él, entrenamientos personales, la verdad que el cabrón me pone las pilas. Me hace sudar el cabrón. La verdad que es muy bien, lo noto un montón. Y en esto, es que tienes que tener muy buen fondo para este tipo de deportes. Es que tienes que tener todo. Es lo que te digo, ser completo en todo. Claro, técnica. Es que si el físico no acompaña, por muy técnico que seas, lo llevas jodido. Yo te digo que el físico de una pelea es el 65-70%. Sí, sí, sí. Que te aguante la patata, los pulmones. Es muy importante y es importante trabajarlo. Y nosotros la verdad que lo tenemos entrenamiento para ello y lo hacemos muy bien. ¿Te habías tomado un buen Monster? ¿Eres de meter la caña a la cafeína? ¿O tú ya de por sí eres una persona con energía? Sí, sí. ¿No te hace falta el típico café? A mí no me hace falta. No me suelo tomar. El café no me gusta. Y Monster y eso no me suelo tomar porque tampoco. O sea, esa energía es un nata. Sale de ti. De dentro. A por todas. Es que veía comentarios que decían, es que va por dos. Hombre, es que... Por dos de velocidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es que yo creo que ahí es como tienes que salir a por todas. O te pegas con uno. Y vas a fallar. Y es como tiene que ser. Es como tiene que ser. Y es como va a acabar todo rápido. Tienes que ir con todas y a por todas. Súper activo, tío. Nos pagan, ¿no? Por esta participación. ¿Por pelearnos? Sí. Sí, sí, sí. Ah, nos pagan. Sí. ¿Se puede hablar o es algo secreto? No, no sé. No quiero tampoco... Vale. Porque es cosa... Tampoco, pero sí. Quizás igual para amortizar gastos, ¿no? Sí, nos pagan. Nos pagan, la verdad que está bien. Nos pagan. No, está bien porque al final entre la visibilidad que ganáis. Y también que nos estamos partiendo la cara ahí dentro. Y la experiencia, tío. Es que eso no te lo quita ya nadie, tío. Eso sobre todo. La experiencia. Tienes una anécdota para tus nietos. No sé si quieres ser padre. Sí, sí, me gustaría. Para tus nietos. Tienes una anécdota grabada en candidato. Sí, sobre todo mis padres. Mis padres lo vieron en casa con mi familia, mi sobrina, mis hermanos. Y lo disfrutaron un montón más. Mis padres estaban súper contentos. ¿Tu familia nerviosa? Guau. ¿Qué te decía? Pues como todos. Guau, mi familia. La verdad que mis padres sí me apoyan un montón y... Que a muerte con ellos. Y a por todas. Y luego lo demostré. Vamos, me llamaron en cuanto terminé. Y mis padres súper contentos y súper orgullosos. La verdad que muy bien y yo muy agradecido. Vamos, es malo. Lo que pasa es que no se oye. Cuando termina el combate tal, dije, papá, mamá, os quiero. Y tiré un beso a la cámara. Pero eso no se oía. O sea, de aquí manda mi polla, te pusiste... A Opaleti. Dije muchas cosas. A Opaleti. A Opaleti también. Y así salió. Te has descargado los vídeos. Los tienes ya en tu poder. Los estuve viendo en internet. Los estaba viendo en YouTube, pero... Descárgate dos, tío. Para tenerlos, ¿no? Sí, sí. Para tenerlos. Bueno, si no... Por si acaso. ¿Qué es ese que hay YouTube? No, hay que marcar fotos y cosas. Es que la ropa... Fotos te han pasado, ¿no? Sí, la ropa que me dieron y las guantillas y todo eso la voy a marcar como de recuerdo porque es un muy buen recuerdo, un bonito recuerdo y lo tengo que marcar. Luego, después del evento, ¿qué es lo que más te gustó del resto de las peleas? ¿Te gustaron las de... Las chicas que fueron una carrera, la verdad, que se dieron con todo. Fueron una carrera. Y el tres contra uno. El tres contra uno, el primer asalto, yo pensaba que lo tenía complicado, ¿eh? Yo creo que sonó la campana y Eduardo lo estaba pasando mal, ¿eh? Lo estaba pasando muy mal. Pero los chavales se pusieron difícil, la verdad que los chavales... A ver, él les sacaba peso a los chicos, ¿sabes? Pero también esa es la gracia, si no, son tres contra uno. Sí, sí. Y la verdad que los chicos hicieron una estrategia, para mi gusto, muy buena y fueron a por todo. Lo que pasa es que Eduardo es un animal. Sí, sí, sí. Es un animal. Luego hubo otra que era uno contra cinco, pero por turno. Sí, con César Alonso. Y la verdad que es que César Alonso el año pasado se pegó con dos. Sí. Eso lo contaba dos. Y le ganó a los dos. Sí, sí, sí. Y este año contra cinco y pues les ha ganado también.